Hoy quiero confesar que estoy algo cansado Juega billar chuvito, te quiere y si I love you papi Bueno mi gente estamos por Mayagüe Pa' Mayagüe voy cantando A vacilar a esta nena Juega billar Estamos, yo creo que esto es Balboa Balboa de Mayagüez Estoy con los wiper, you know Los wiper viejos, juega billar Vamos a dar una vuelta por aquí Yo no me recuerdo donde era Fido Fido De verdad que no me recuerdo Pero sé que era por aquí por Balboa Vamos a buscar un cubujón por aquí para meternos ¿Verdad? Porque de eso es que se trata Mis videos De meterse por donde nadie entra Eso es lo que hace Los videos de Chuyito Diferente Diferente A ver si por aquí hay una Una barriada de esas Este En las que a mí me gusta Entrar, ¿verdad? Esta guagua se va a estacionar ahí Por Dios Ay, mi madre ¿Qué será esto aquí? What the hell is this? Perretería El Wow Bueno, los que saben de Mayagüez Saben dónde es esto Yo no sé Cómo se llama este sector Pero me gustaría saberlo Porque Para Para distinguirlo En el En el título ¿Verdad? Yo sé que es un sitio Un poquito Incómodo Para transitar Y Aquí hay mucho Mucha 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 Basura Bro Permiso Jovem ¿Cómo Cómo se llama este sector? Este Miendo de Saquela María Loma Bonita Hace ya Loma Bonita Loma Bonita Loma Bonita Loma Bonita Loma Bonita Oliveri Sector Oliveri ¿Y esto tiene salida o no? Bueno, sí Pero tiene que salir Por allá ¿Eh? ¿Y aquí también? No, acá no No Ok Está bien Pues déjame buscar Donde virar Gracias Esto es Aquí en Mayagüe Sector Oliveri Me dice la señora Eh Pues nada Vamos a buscar Aquí por lo menos Se ve cómodo Como para Para buscar un viraje Porque ella dice Que tiene salida Pero sale Muy Muy lejos Y no vamos a ir tan lejos ¿Verdad? Estamos Intentando Hacer un video De aquí De De estos sectores Que nadie coge En sus videos De Mayagüe Pues A eso hacemos nosotros La diferencia ¿Verdad? Y pues Estamos comenzando Estamos comenzando La tarde Por aquí mismo Pues Vamos a poner Mientras Mientras Buscamos donde viran La lluvia Y mi pueblo Una poesía Dice así Hoy caminando En mi pueblo Sentí que algo Me tocó Era una gotita De agua Que desde el cielo Cayó Era la señora Lluvia Cantando Una melodía Entre gotita Y gotita Me llenaba De alegría Mientras Más pasos Yo daba Más gotas Iban cayendo En la noche O madrugada La lluvia Estaba cediendo Y que hermosa Bendición De Dios Nos envía Nuestra isla Que las gotitas De la lluvia Siempre nos dan Una sonrisa Con una melodía Suave Ya nos pones A dormir Embelleciendo Los valles Nos alegra El corazón Y nos hace Sonreír Mis ojos Se van Cerrando Suavemente Complacido Como al baby Al arrullarlo Cuando ves Que está dormido Que llueva Siempre que llueva Es lo que puedo pedir Que llueva Siempre que llueva Para así Sobrevivir De luz De Santiago Junio 21 Del 1922 Juega Villachubito Take it easy I love you Bueno mi gente Ya escuchamos Ahí a Lucy Con sus poesías Hermosas poesías Que se las traemos En diferentes videos ¿Verdad? De Celeste De luz De don Don Constantino Don Constantino Amor Este Pero no es Don Constantino Es El Sultán De Mayagüez Don Salvador Rubén Diodonet El Sultán De Mayagüez Como pueden ver Los cristales Van a estar Un poquito Húmedos Porque no quiero Poner los wipers Este Se me olvidó Se me olvidó Traer el truco De luz Que me recomendó Usar el aceite De oliva Para los wipers Para que no raspen Y hagan ese ruido Como que está raspando Estamos aquí En el Sector Sector Olivieri Y miren Y miren como está La El garbage Right there Parece que el trot De la basura Pues Se tarda mucho En subir Para acá Venga Villar Chuvito Chismoso I love you Venga Villar Bueno Vamos a salir Del sector Olivieri Vamos a dirigirnos Entonces Al Casco Urbano De Mayagüez Casco Urbano Para ver Este Para hacerle el video De la tarde ¿Verdad? Pues para allá arriba No creo que haya una entrada Hacia el pueblo So Que vamos a No vamos a A salir Entonces Desde Desde Del pueblo de Mayagüez Si no Vamos a penetrar Algunas carreteras Algunas calles Pues nada Ya mismo Le ponemos algo de música También ¿Verdad? Porque Eso nos debe faltar Música Alegra El alma Y al corazón También Saludos A los amigos Allá En la Tom Marqueta De Aguada La Marqueta De Jorge De Georgie Y la Marqueta De De los De los muchachos Allá en la Quince Hernández Porque En ambas En ambos lugares Se reúnen Amigos 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 De Estamos aquí En la calle Belis Belisario Del Valle Esos del Valle Eran Son familias De nosotros De los Valles Todos somos Una sola familia Unos Salieron del Valle Y otros Son Valles Pelados Pero Este Somos de la misma Como decía Alfredo Chavarría De la misma Echadura Estamos por este Sector Balboa Déjame chequear Largo Ok 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 Por aquí Me permite A mi gente De por aquí Creo que Aquí en esta esquina Creo que aquí Era que vivía La familia De Frankie Ruiz Donde están Esas neveras Lavadoras Ahí tiradas Ahí Que Hay mucho Caquibache El municipio El municipio Brilla por su ausencia Por aquí Entonces Fido Fido Era por aquí Fido Era por aquí Ahora No sé Cual era el sitio Honestamente Honestamente Porque Personalmente Pues yo no Yo no vine aquí Yo mandaba a buscar Ah Pues me dicen Que Fido Era aquí Miren mi gente Aquí Así que Los que llegaron A Aquí La sangría Mira Era en esta casa Ahí Ahí más Está el rótulo Está ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Fido Juega Villar Ahí está Así que Hicimos Matamos Dos pájaros De un tiro Dice La tradicional Juan 23 Albina Fido Incorporado Mucha Historia Muchas Generaciones Que venían Aquí A O andaban A buscar Como era el caso Mío Yo no bebía Mucho Pero En la fiebre Aquella De De Donde se juntaba Uno ¿Verdad? Mucho Mucha gente Eh Amigos Para darnos La La salida Que hacíamos Pues Pues mandamos A buscar Ahí Esta es la calle Alfredo Quintana Quintana Oye Quintana Juega Villar Iglesia Restauración Del Hombre Juega Villar Seguimos Seguimos por aquí Por Balboa De Mayagüez Balboa Gobierno Municipal De Mayagüez Centro Subicios Multiples Bueno Ya Vamos a ver Si por aquí Se puede Entrar Para los que conocen De Mayagüez Pues Esto es El sector Balboa Que era Por donde Vivía Más bien La familia De Frankie Ruiz Porque Frankie Ruiz Eh Tengo entendido Tengo entendido Que no No nació Eh Nació En New Jersey En Patterson New Jersey Y Sus padres Eran de aquí Familia O se fue Pequeño Para allá La cosa Es que Que hay Una Habla Una historia Detrás de eso Félix Castillo Y calles Calles sin salida Esta es la calle Arenal Esta es la calle Manuel Sin tron Pues a ver Estas son calles Sin salida Y Y pues nada Vamos a seguir Para acá El aire acondicionado De momento Me dejó de enfriar ¿Qué pasó aquí? ¿Me está dañando? No me diga No me diga Ajá Vamos a ver ahora Ahora sí Ahorita estaba nublado ¿Verdad? Y pensé que iba a llover De hecho yo vino Pero Ya aclaro Vamos entonces A entrar Para el Para el Para el Para el Casco urbano Del pueblo De Mayagüez Porque para Mayagüez Voy cantando A base La lista plena Con Chuito Valle En su carro Que andaba Con una nena No pega Villachuito Eso no pega I love you Ay Mi gente Ahorita yo ya tenía un sueño Que ustedes no se imaginan Y me recorté en el carro No a dormir Pero Como que me Como que me fui Brevemente Y dije Déjame No Déjame Déjame no No echar la siesta Porque Este Después uno las paga Por la noche Verdad Esta es la calle Mendes Vigo Mendes Vigo De Mayagüez Yo sigo cogiendo Por los Por los rincones Que nadie Que nadie coge Verdad Cogiendo sectores Más bien Porque todos Todos Pues sabemos El casco urbano Donde está la plaza Pero estos sectores Casi nadie Los coge En un video Y esto Es lo que yo hago ¿Verdad? Eh Quiero saludar A don 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 Salvador Rubén Diodonet El surtan de Mayagüez Es de aquí Es de aquí De Mayagüez Puerto Rico Y cada vez que yo Que yo pongo Un Un ¿Verdad? Un video De Mayagüez Pues Pues me da La gracia Porque Todo esto Lo caminaba Cuando niño Y le trae Mucha Nostalgia Que nos pasa A todos Pues en este caso También Mi amigo Edwin Vélez Edwin Vélez De aquí De Mayagüez Pero de arriba Edwin Vélez De Miradero Miradero Que de una vez Le envío un saludo A él Y a Y a Guille Vamos por aquí Por el pueblo De Mayagüez De las aguas Puras Vamos a ver ahora A explorar por aquí A ver Que es Es esto Por aquí viene El río Comunidad Villa Dios mío No lo pude leer Porque tengo un carro Aquí atrás Vamos a ver Vamos a ver si por aquí Hay salida Parece que no Vamos a ver Si ese carro sale Salgo yo Ah pues Por ahí es que voy Mientras tanto Música Mister Música Mister Música Maestro Juega Villar Saludo ¿Cómo se llama esto aquí? Villa Angélica Villa Angélica Ok Yo hago videos para YouTube Y estoy haciendo videos Del sector Villa Angélica Villa Angélica La veo Villa Angélica Porque yo también Me la voy A pincar De Felipe Rodríguez La Voz Recuerdo Del año 1969 Cuando yo Trabajaba En la ciudad De Chicago En el Restaurante Vergo Lavando Plato Me decían Grabando Discos Juega Villa Angélica Allí conocí Mucha gente De San Lorenzo Calle José Méndez Y Carbonell La Voz La Voz La Voz La Voz La Voz Aquí colmado Blanco El 8 Blanco Buena Villar Palomita Viajera Aquí está el Parque Muñoz Rivera A mi Izquierda La Voz 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 Chuchubito, saludos, Jim Grua, allá en Naples, Florida, a Miguel Sanoguel, allá en Orlando, a Florida, de Brooklyn, Miguel Hilerio, y Yolanda Santiago. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Música maestro! No te perdono más, te grita mi conciencia. No, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, es inútil que llame, inútil que clame de nuevo mi perdón. ¡Buenos días, Chuchubito! ¡Buenos días, Chuchubito! ¡Tú no sabes cantar! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Chuchubito! ¡Buenos días, Chuchubito! Urbanización Monterrey, urbanización Monterrey, mi gente, por aquí es que vamos. ¡Buenos días, Chuchubito! 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 no te cortes la pena papi, I love you wow, tremendo, tremendo música mister bárgame de Julio Jaramillo, casi nada juega mi al vaya youtube no me regañes por esto I love you estos son sitios, mi gente, que yo en mi vida sabía que existían ahora buscar por donde es la salida para llegar lo mas pronto posible al pueblo, verdad pero es un placer para mi de grabar estos sectores que nadie cubre me imagino que la gente que verá pues la salida Música La estoy cortando en pedacitos para que YouTube no me envíen notificaciones porque de seguro esa canción que es de Julio Janavillo tiene derecho de autor. Incluso la música. Música Párgame, que clase de canción provoque. Música 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 Bueno, algunos saluditos, Bramirito. Música 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 Dice Maki que se quedó encantada con Aguala. Aquí a tu orden Maki. Saludos. También a Candy Maldonado. Saludos Candy. Música Miguel Márquez. Saludos Miguelito. Buena Villan. Por al cielo. Música Música María Rivera. María Rivera. Saludos. Música Antón. Música 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 El amigo Dennis Colón, el pastor, Roberto Rivera, Robert Javier, Jailin Altieri, Carmen Parán, José Negrón, Evelyn Rodríguez, Judith Correa, Eva Morales, saludos. Aquí a mi derecha hay una escuela, vamos a ver cómo se llama, bien importante para la gente que son de aquí, escuela de la comunidad Rafael Martínez Nadal, Rafael Martínez Nadal. Así que seguimos con Música Mister. Aquí hay un edificio que se hizo, se hizo, se llama desde el parque de Luis Muñoz Marín Rivera, el pabellón, que se celebraron ahí parte de lo que era el judo, o por lo menos es como un gimnasio, y yo creo que se celebraron eventos ahí de los Juegos Centroamericanos en el 2010. ¡Muera vía! Seguimos con la Música Maestro. Miguel Sanoquel. ¡Muera vía! ¡Feliz Navidad! Carmen Sáenz. ¡Feliz Navidad! 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 Estos departamentos de corrección y rehabilitación, esta es una cárcel, ¿verdad? Y a mi izquierda, era para allá donde yo he salido, a mi madre, juega Villani. No olvidar, aunque se lejos de mí, juega Villani. Yo no sé dónde yo salí. Ay, Dios mío. Chubito, tú te metes en cuanto a Rebluay. Vamos a ver si es que no. Yo no quiero ir para Las Marías. Oh, no. Oh, no. Vamos a ver si consigo a quién preguntar, ¿verdad? Porque no. Estoy usando el GPS ahora como, o sea, el teléfono. Pero me tiene la, me tiene el, 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 el que voy, voy subiendo como si fuera para allá, para Las Marías y Mariscao. Así que vamos a retroceder porque me voy muy lejos y después es más gasolina que se gasta, ¿verdad? Y ahí son sectores que yo no conozco. Miren todas esas bambúas que se, que se cayeron para el huracán María, me imagino. Entonces vamos a buscar aquí donde virar, que no tenga una cueva de esa, de esa gigante que uno para tal carro. ¿You know? No, eso es lo que no queremos. Ya ahora comenzó a lloviznal. Este, vamos a retroceder, ¿verdad? Porque aparentemente voy por, como subiendo para allá, para, para los campos de Mayagüez. Y no es eso lo que, lo que pretendemos en estos momentos, ¿verdad? Estos son las, los sectores que más se afectan en estos huracanes porque lamentablemente todos estos árboles siempre se van a caer muchos de ellos. Porque, pues, los huracanes también, de una manera, ¿verdad? Ayudan a limpiar el, 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 el planeta. Ellos se encargan de tumbar los árboles que están enfermos, en su mayoría. Y, pues. Esto yo creo que es la, el, esto dicen aquí el limón. El limón. Ajá. Por aquí antes había un colegio de, de, el, el Job Corps. Que una vez yo vine con la intención de apuntarme. Y cuando vi, vi que la cárcel estaba cerca, iba que, iba que chababa para ir para abajo. Aguada. No me cogió a nadie. Ay. El que me trajo, que era estudiante de ahí, cuando me buscó, yo me había desaparecido. El ocho, blanco. Casi nada. Hemos regresado, al lugar donde, donde estuve primero. Ahora sí que es verdad. Vamos a buscar el, vamos a buscar el, vamos a poner el GPS, porque, yo, no me parece que, que estamos, que estamos saliendo de, o entrando al pueblo de Mayagüez, perdón. La, vamos a ver, vamos a ver. La, vamos a ver. La, vamos a ver. pueblo. Viva Dios. Aquí a mi izquierda hay una farmacia, se llama Farmacia La Salud. Esa es una farmacia vieillísima, bien vieja. Y todavía está dando servicios aquí en el pueblo de Mayagüez. Esta es la calle Tamarindo. La calle Tamarindo. Vamos a buscar el pueblo porque ya creo que hemos hecho el video de hoy, ¿verdad? Por lo menos parte de él. Miren esa cuesta. Miren esa cuesta. Miren esa cuesta. Está bien difícil. Bien difícil. Aquí a mi izquierda hay como una, parece ser como una cancha. Hoy día Puerto Rico pues todas esas facilidades que se han hecho apenas la gente la están usando. Los jóvenes ya no están practicando los deportes y eso es bien peligroso para un país porque va a llegar el momento que no vamos a tener este, ¿verdad? Mira, este parque de bomba se llama Israel Pavón. Israel Pavón. Esto es la calle San Ignacio. Ese fue mi jefe cuando yo trabajé de bombero aquí en Mayagüez. Israel Pavón. Señor alto, blanco, fuerte, sabía mucho, tipo bien inteligente, trabajador, trabajador. Aquí está la barrita alegre donde todo el mundo janguea. Aquí está la barrita alegre donde todo el mundo janguea. Aquí está la bodega a mi izquierda. Por aquí nos vamos. Y pues, vamos a ver qué consigo aquí. Este es el parque de bomba de Israel. Israel Pavón, mi ex jefe, que en paz descanse. Bueno, vamos a seguir. Estacioné ahí un momentito. Este, en el parque municipal, ¿verdad? El parque de bomba municipal. Israel Pavón, mi ex jefe. En un momento dado, cuando trabajé aquí en el pueblo de Mayagüez como bombero. Yo pesaba ciento, como ciento, como ciento treinta libras. No podía ni con la manga. Juega, villanchuito, tequirís y ahí lo vio. Ay, mi madre. Pero nada, son experiencias de la vida, ¿verdad? Experiencias de la vida. Indios del taco, cafetería. Yo vengo deteniendo el tráfico. Sin darme cuenta. Y tengo ahí dos o tres pisándome los talones. Colegio Episcopal. Venga, venga. Déjame darle paso a este. Para yo poder seguirle, este, ¿verdad? Poquito a poco. Porque estoy grabando y lo que quiero es, ¿verdad? Ir más suave. Hasta llegarle al área de la plaza. Y este es Mayagüez. Mayagüez, la sultana del oeste. La ciudad de Eugenio María de Hostos. De Wilkins. De... De... De muchos artistas. Choricastro. Este... Choricastro. Ay, se me olvidaba. Roberto Roena. Roberto Roena. Me iba a olvidar. Ay, ay, ay. Sí. Esta es cuna de mucho, de mucho, mucha historia. Mucha historia, Mayagüez. Aquí está el hotel. Un hotel se llama El Colonial. El Hotel Colonial. El Hotel Pequeño. Entonces, me imagino que tiene, este... No tantas habitaciones, pero está en el mismo casco de Mayagüez. Que si usted un día viene, para quedarse un día, y caminar el pueblo, ¿verdad? Y visitarle algunos sitios de interés, pues... Eh... Ahí se puede quedar. Aquí ya vamos a llegar a la plaza. La vamos a ver en la alcaldía de frente. ¿Ven? Vamos a ver la alcaldía aquí de frente. ¿Vieron ahí? ¿Vieron ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Le he dado o le doy? No, yo le doy. Aquí consigue las famosas... Eh... Las... 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 Las teresinas esas, que son eléctricas ahora. Pues ahí las consigue para alquilar, que puede... Pues, puede dar una vuelta por aquí, por el pueblo de Mayagüez. Y... Por lo menos, pues, hoy hay algo de movimiento, ¿verdad? En el casco urbano, porque... Bueno, Mayagüez... Mayagüez era la... La... La cuna del comercio del oeste. Y se fue, pues... Se fueron los... Llegaron los moles y se fueron los... Eh... Se fueron las tiendas del casco urbano. Por aquí era Felipe García. Eh... No recuerdo exactamente, pero era por aquí. Que me compraron a mí... Me compraron a mí el primer... El primer... Como decía mi papá, el primer flu. El flu le... Al flu le decían a la chaqueta. Era... Una chaqueta. Eso era un flu. Y mi padre... O sea, eh... Vine con mi mamá ahí a comprar el primer... El primer flu. Que me iba a poner... Para... Para irme... Casi inmigrado para Chicago. A lavar platos. Y esa experiencia... Acabando yo de... De cumplir 17 años. Me sacaron de la escuela y... Me mandaron para... Con los leones. Allá trabajé... Allá trabajé primero en el... En el centro cívico. Eso está en el... En el centro de la... Del downtown de Chicago. Donde... Donde se ve un pájaro... El Picasso. Bien grande. Ahí. Ahí trabajé yo... En el... En el... En el sótano. Cuando usted sale... De la estación del tren. Del metro. Exactamente. Sale del metro. Y ahí este... En... Había una cafetería. Y ahí trabajé. También... Comencé lavando platos. Luego... Luego... Entonces me pusieron... De... Bus... 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 Recogiendo platos de las mesas. Y limpiando las mesas. Eso... Ayudándole al mesero. Eso... Eso... Ahí trabajé también. De ahí... Este... Tuve... Me da pena porque el jefe... El jefe mío era de Aguada. Y me dio... Fue el que me dio trabajo. ¿Verdad? Entonces... Pues... Lo hice a quedar mal porque... Después... O sea... Trabajaba lavando platos. Y luego como cuando me pasaron de Boss Boy. Pues ahí este... Hubo un... Un customer que dio... Dio una... Una queja pero no era... No era nada de... De cogerlo... Y yo... Como era tan niño... ¿Verdad? Lo que hice fue que me... Cuando me... Me dieron la cojilla de cuello me eché a llorar. Y no volví más al trabajo. No dije que iba a volver. Ni nada. Simplemente me fui. Y... No recuerdo si fui a buscar los... Los... Los chavos que me debían... De la semana. No recuerdo eso pero... Yo sé que me rajé. Porque antes la gente dejaba de los trabajos. Porque había... Muchos trabajos. Ahí estuve... Ahí estuve como... Como tres semanas sin hacer nada. Y luego... Luego mi otro hermano me llevó a trabajar al albercados. Y ahí pues... Y ahí pues trabajé... Lavando platos. A esa edad de 17 años. Con ciento... Yo... Porque el tiempo yo pesaba como 112 libras. Imagínense... Este... La fuerza que había que hacer. Y nada. Lo hice muy bien. Y ahí me pasaron a trabajar entonces. A recoger platos en las mesas. A ayudarle al mesero. Y ahí pues... Llevé a un muchacho de Aguada. A trabajar. Con nosotros. Y tuve también una... Una... Con eso sí que discutí. Porque... Ese... Era como Jalisco. Y yo no me quedo atrás. Nos quedamos a pelear en la misma... En la misma sala del... Del... En el mismo salón. Los clientes comiendo allá. Y nosotros nos quedamos peleando acá. Y ahí me botaron a mí. Ahí sí que me botaron como una bolsa. Y de ahí pues nada. Regresé. A Puerto Rico. No volví más a los Estados Unidos. Trabajé como 10 meses. Hasta el sol de hoy. No volví más. Ahí después me fui al ejército. Y ahí pues... Pues salí. Y... Comencé a trabajar en diferentes sitios. Trabajé aquí como bombero. Estudié... En la Universidad Interamericana. Y... Hice un montón de cosas. Terminé trabajando en la... En una farmacéutica. La Bastel. Eh... Y... De la Bastel, pues... Cuando cerró la fábrica. Pues entonces... Me... Me compré un negocio. ¿Verdad? Me compré el negocio. Le puse de nombre La Marqueta. La Marqueta en Honola. A la... ¿Verdad? La... A la Marqueta de allá de... Del... Del... Del barrio. Allá en la cerca de... De... De Park Avenue 116. Pues... Allí este... De ahí saqué el nombre para mi negocio. Y de ahí, pues... Vendí el negocio. Y empecé entonces a... A vivir de... De lo que había trabajado. En eso, pues... Tenía... El caso mío sometido de veterano. Gané el caso de veterano. Y lo demás, historia. Ya llevo... 15 años retirado. Cogiendo las pensiones por las cuales... ¿Verdad? Por las cuales este... Había... Había luchado. Y... Ahora, pues... Estamos haciendo videítos por ahí. Complaciendo a mucha gente. Ya estamos saliendo de aquí del pueblo de Mayagüez. Y con esto, pues... Voy a dar por terminado el video. Porque ya... De aquí para abajo son tapones. Y para qué vamos a estar grabando un tapón. ¿Verdad? So que... Eh... Le voy a dar las gracias... Por la... Por la atención prestada. ¿Verdad? Saben... Que siempre estamos a la orden. Pero hacia la luz y por las poesías. Ya saludé a... ¿Verdad? A la gente... Que le tocaba hoy. Creo que hay alguien aquí que cumpleaños. 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 Déjame. Creo que había alguien cumpleaños hoy. Yo le canté cumpleaños la otra vez. Pero... No, no... No está de más cantarlo nuevamente. ¿Verdad? Ajá. Eso se llama... Magi... Ok. Magi. Magi cumpleaños... Mañana. Pero se lo vamos a celebrar hoy. Ok, Magi. ¿Qué tú crees? Estamos a 25. Pero... Hay alguien más que cumple hoy. Vamos a ver dónde yo lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Lo que ha apuntado por aquí. Este... Magi cumpleaños mañana. Dios mío. Yo espero mañana poder hacer un video. Para cantarle Happy Birthday. Pero... Si no... Si no... Si no, pues se lo cantamos ahora. Happy Birthday Magi. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Magi. Happy Birthday to you. Feliz, feliz en tu día. Mi amiguita, que Dios te bendiga. Y que reine la paz en tu día. Y que cumplas muchos más. Felicidades Magi. Por si acaso mañana no hago video. Ya desde hoy estás... Ya se le cantó el Happy Birthday. Y aquí pues vamos a terminar el video. Por la tarde, mi gente. Los quiero. Se me cuidan. Hasta la próxima. Ya. 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 Gracias.